2.192.004 casos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta el día miércoles eran 288.477. Este anuncio se dio en el día 109 del estado de emergencia e aislamiento social vigente en el Perú. Asimismo, se detalló que se han procesado 1.720.261 muestras por COVID-19, de las cuales 1.428.257 dieron negativo. De momento hay 11.139 pacientes hospitalizados con coronavirus y 1.220 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Del total de casos positivos que incumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 182.097 ya se encuentran con alta médica. Por otro lado, el Ministerio de Salud, Minsa, informó que se elevó a 10.045 la cifra de fallecidos por coronavirus COVID-19 en el país. Hasta el día miércoles eran 9.860 casos. Como se recuerda, Lima continúa siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 160.901. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Callao, 18.230. Viura, 7.336. La Mayeque, 13.904. La Libertad, 10.333. Loreto, 9.162. Según la encuesta de Ipsos del 22 de abril, el 52% de los peruanos enfrentan en sus hogares problemas emocionales, destrés, discusiones o depresiones durante la cuarentena. La encuesta se realizó sobre una muestra de 1.055 personas entrevistadas a nivel nacional, de las que 550 se realizaron en la provincia de Lima. Si tienes esta clase de problemas, acude a un especialista de la salud mental. No estás solo.